Lola Flores se tira 22 años con cáncer porque a los 42, que es cuando se lo detecta, se niega a quitarse un pecho. Porque como es artista, no puede quitarse el pecho, que esa es otra. Es que imagínate, Lola Flores cuando fallece, cuatro días antes, había estado grabando un especial en televisión española, el cual nunca se llegó a admitir, pero que sí que lo podéis ver en el documental. Y cuando se va a morir, le agarra al que le hacía los trajes para poner el brazo en alto mientras ella está sentada y dice Acuérdate de esta historia que lo contarás siempre. Me estoy muriendo y voy a salir a cena. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Esa persona estuvo siendo una estrella hasta el día de su muerte. Literalmente, sí, 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 sí. Y era tan fuerte la fuerza que tenía que los periódicos la empezaron a negar que tuviese cáncer. No se lo creían. No se lo creían. Y había una periodista que la ponía siempre, 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 siempre la ponían en duda, que es la que sale en el documental de Lola. Y ya la cogió Lola y le dijo vente a mi casa, vente para acá. Y en la moraleja cogió Lola, se abrió así el pecho, todo negro. Y le dijo Koi, ¿me crees ahora que tengo cáncer?